que es la que hay mi gente este es el jose y hoy vengo a presentarles si eres fanático de los podemos les traigo algo aquí que les va a gustar les traigo el aeglos p1 por mod por la compañía y hubo vamos a presentarles todo lo incluido en la caja subimos y hablamos un poquito más de este post no vamos ya mi gente y aquí tenemos el aeglos p1 por la compañía google de la cajita donde viene redes sociales por ahí abajo todo lo incluido en la caja sus sellos de autenticidad lo primero que encontramos es el manual segundo encontramos sus tarjetitas de advertencia advertencia sobre sus baterías y sus baterías se ven así como estas que están aquí por favor fórrela adecuadamente como está en este retrato y aquí un poquito de información sobre la compañía google también tenemos estas liguillas que son para sus resistencias primero tenemos su resistencia punto 6 estas son las unico ellos el mesh pueden ver ahí también incluido viene está tan esta resistencia que esté la unico ellos está la punto 2 y de esta también eje mesh y aquí tenemos el google aeglos p1 por la compañía y aquí tenemos el google aeglos p1 por la compañía google el material en esto es aluminum alloy pctg con un poquito de cuero por ahí al lado 29 milímetros por 20 34 milímetros por 122 milímetros 118 gramos pesa el la maquinita está y 4 ml de capacidad y de 5 a 80 la maquinita vapio es el mosito sólo vamos a empezar desde arriba por la parte de arriba tenemos el tanquecito no voy a sacar la resistencia resistencia está buena pero 4 ml y esta resistencia ponerlas y sacarlas son súper fácil no tiene tú sabes cierta manera de poner la resistencia sólo tiene que ponerla por ahí y es todo tenemos sus imanes por ahí para aguantar la el pod y también tenemos por aquí esto que está aquí al lado son para la entrada de aire con estos que vas a graduar su entrada de aire por aquí tenemos por donde le vas a echar el líquido súper sencillito y ahora mismo vamos a echarle un poquito más de líquido que le hace falta un poquito más vamos a sacar esto aquí rapidito echarle un poquito me gusta usar frutales para los sobon tex vamos a echarle un poquito más de líquido ahí estamos súper sencillo y así de sencillo es que tú vas a echarle tengan cuidado con el líquido que se sale por ahí cuando le estás llenando si le echas bastante pues se te sale por ahí un poquito este es el tanquecito 4 ml como dije la boquilla no se sale es de esas boquillas que son puestas con el tanque por la parte de adentro del mod tenemos aquí es que van encaja con los imanes tenemos los contactos por ahí adentro súper chévere y ahí tenemos su entrada de aire y muchos de los mod que son este tipo tienen el palito ese que le sobresale por el lado y este no esté súper súper chévere no tiene esa cosita que sale por el lado así es que va a graduar su entrada de aire por el mismo lado en el otro y tenemos el mod este mod yo pensaba que era de batería interna pero no es batería interna como pueden ver tiene su cuero por aquí por el lado lo compré en azul porque ese es uno de mis colores favoritos y súper sencillo vas a poner su batería 18650 aquí negativo para abajo y ahí está y hubo ahí tienen la pantalla tienen su medidor de batería el wattage los pops los voltios los cojos y el tiempo que le están dando a la resistencia este mod sube ah está laqueado eso vamos a chequear ahora como lo desbloquea para desbloquearlo solo apretar el botoncito de la derecha y el de encender que es el botón para subir los vatios sube hasta 80 y da la vuelta otra vez a empezar desde 5 y para bloquearlo una vez más solo tienes que hacer así el de subir los vatios y el de encender y ahí lo pueden bloquear entonces cuando aprietas el botón de encender y el de la izquierda ahí laquea completamente todo y ahí estamos si aprietas los dos botones a la misma vez vas a poner los pops, las caladas en cero tenía mil y pico de de caladas ya en este dispositivo entonces un, dos, tres no hace nada el menú es súper sencillo eso nada más lo que tiene para bloquearlo desbloquearlo la pantalla me hubiese gustado que fuera, pudieras cambiarla pero no, no traté de conseguir cómo cambiar el color de la pantalla pero ese es el color de la pantalla punto nueve LST la pantalla algo así que dice déjame leer aquí rapidito a ver este diablo punto nueve seis high definition TFT color display es lo que y esta esta pantalla no vas a tener problemas en en tú sabes la claridad si estás afuera o en la oscuridad es súper súper brillosa esta esta pantallita bastante chévere y ahí les presenté la ecluse mi gente no es mucho que presentar con este podmod vamos arriba a hablar un poquito más de este de esta maquinita y concluimos este vídeo mi gente vamos allá y ahí les presenté el uworld aeglos p1 podmod que les puedo decir de este podmod de verdad de todos los podmod que yo he usado de batería batería interna los de 18650 este ha sido uno de los más duros que he probado de verdad si vas a llevártelo tú sabes te lo vas a llevar a la calle llévate una batería porque lo van a necesitar el pod el podmod este la construcción súper súper bien hecha la pantalla súper brillante no vas a tener problemas en ver la pantalla en la oscuridad o afuera en la claridad dándole el sol duro a la pantalla no va a tener ningún problema se ve bastante clear la resistencia el pod 4 ml es bastante este la resistencia es esta la la unicoy esta esta resistencia de verdad que están dura 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 están buenísima esta resistencia y les arregla entrada de aire vamos a abrirla aquí para que vean la producción de vapor de esta resistencia 60 vatios lo estoy vapeando esta resistencia y tiran como es la producción de vapor ya vieron intensa súper buenísima esta resistencia el mod el mod se ve bastante bien un mod bastante bien hecho el menú súper sencillo de usar no mucho en el menú para un podmod esto lo que necesitas son algo sencillo algo rápido algo que tú puedas bregar ponerle su resistencia y seguir por ahí para abajo en tu día 18650 como dije si vas a estar usándolo por ahí en la calle llévese otra resistencia pero el podmod está súper duro me gusta los botones se sienten bien este punto 2 en voltios en para cargarlo que carga bastante rapidito también si lo vas a usar con el cable no recomendado estar cargando su dispositivo con los cables use su cargador externo pero si tú sabes si para una carga rápida carga bastante rápido eso el posito el podmod este está bastante duro enséñanselo ahí una vez más echarle para acá bastante chévere responde rapidísimo rapidísimo eso vamos a darle una caladita más y como pueden ver la nube intensa como es y con esto las dejo mi gente y este viernes regresan los vapor boricua live vamos a estar junto a tefa vamos a estar junto a king junto al profe gilito este servidor y también tenemos un doctor de invitados estén pendientes este viernes 8 pm estoy 6 ó 8 pm no estoy seguro la hora pero estén pendientes este viernes en el canal de gilito el rican de los vapor boricua mi gente espero que les haya gustado este vídeo con esto las dejo este es el jose hasta la próxima las dejo Gracias por ver el video.